Las patitas en el piquí, pero ya hay dos puertas campeones, ya no viene bonito, y no es elegante, ay, 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 ay. Mira nomás que chulada. Bien y listo. Vamos, estamos listos, estamos puestos. Aquí se viene a jugar. Gloria, Gloria. Está pidiendo el espacio. Está llegando el miedo, dijo Simón Blanco. Y una vez, el catacorral se asociera. Lo gana rapidito y lo mete. Gloria, Gloria, corre. Corre por tu vida, papá. Se desperta. Y acá se viene. Vamos a cumlar bonita la vuelta. El hombre se va, los luchos. Se caen. Le regalo un aplauso, muchachos.